Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar de algunas de mis últimas lecturas. Como ya os avisé en vídeos anteriores no voy a hacer wrap ups de los meses de junio, julio, agosto porque mira, estoy leyendo lo que buenamente puedo y quiero y la verdad es que en junio ya no lo hice porque en julio estuve de vacaciones entonces voy con un poco de retraso. Conclusión, que voy a ver si puedo hablaros así de las que más me hayan gustado sí que es verdad que me estoy poniendo, por cierto, dos cosas antes de empezar bueno, deciros, voy a acabar las frases, Laya, que estaría bien acabar las frases que me estoy poniendo las pilas en Instagram y que si no me seguís abajo os dejo el link para que me sigáis y allí pues vais viendo un poco cuáles han sido esas lecturas segundo, me he puesto moño porque tengo un calor que lo flipas o sea que aquí ya ni... vamos, antes muerta que sencilla no yo muerta no os puedo hablar ni os puedo recomendar nada y segundo un esguince, no pasa nada mi dedo anular se ha visto un poco perjudicado por un golpe o algo que me he hecho y yo ni me he enterado, el caso es que no puedo ni doblarlo y me la han así no sé cómo se llamaba esto, pero vamos, que me la han juntado al dedo corazón lo digo por si me veis un poco así raro que sepáis que no pasa nada, que es simplemente un esguince o una distensión, no están seguros en fin, sea como fuere tengo que estar unos días con esto tengo varios vídeos ya grabados y programados así que no sé, me veréis en algunos con en otros sin bueno, cuando deje de aparecer o ya os enteraréis cuando estoy mejor que no me enrollo más, que quería hablaros de cuatro libros y hacer un vídeo rápido porque ahora en agosto entre booktags y tal pues va siendo un poco digamos, y blogs, que vienen blogs quería que fuera todo así un poco más fresquito pero si me enrollo como las persianas pues no mola así que si queréis saber de qué libros os voy a hablar que vas a ver el vídeo bien, como os he dicho van a ser mis últimas bueno, algunas de mis últimas lecturas junio, julio estoy pensando si meter una que me ha acabado esta misma mañana pero bueno, vamos a ver vamos a hablar de estas y más o menos voy viendo cuanto me voy enrollando con... tengo unos pensados si veo que no me he enrollado demasiado y el vídeo no se está quedando demasiado largo pues meto otra y si no, pues la dejo para el siguiente el caso que... y si no, dejo el wrap up de agosto que igual ese sí que puedo hacerlo el caso que no me enrollo que antes de empezar como siempre os digo que abajo en la caja de información vais a encontrar los links a los libros de los que os voy a hablar son links de afiliado ya sabéis que a vosotros no repercute para nada en el precio pero que a mí me da una pequeña ayudita para seguir mejorando el canal también vais a encontrar links a quien lee premium bueno, para uniros a quien lee premium y a quien lee plus que son las dos maneras que tenéis de apoyar al canal y además tenéis pues algunos vídeos exclusivos y a partir de ahora a partir de agosto vamos a retomar ya las quedadas online obviamente porque claro somos cada una de una punta tenemos a Gise que está en Argentina que ojalá pudiéramos quedar un domingo al mes para tomarnos un café y charlar de nuestras cosas pero como que estamos un poquito lejos así que lo hacemos online y también vais a encontrar links a pues varios bueno pues varias cosas por ejemplo lo de hacer encuestas que ya sabéis que vais haciendo encuestas vais ganando puntos que se pueden canjear luego por cheques de Amazon o de varias otras empresas también vais a encontrar links de prueba a Podimo y a Audible también creo que a Kinder Al Límite bueno, echarle un ojo porque hay varias y por último pero no menos importante vais a encontrar también los links a quien is reading que es el podcast que tengo con mi amiga Esther de Esther y Reading que ahora mismo estamos de vacaciones pero volveremos en muy breve con la cuarta temporada que se dice pronto un montón de sorpresas y un montón de cosas así que ahora sí que sí vamos a empezar y vamos a hablar de estas lecturas de las últimas semanas barra meses de las que os quiero hablar y que he disfrutado mucho de la primera que os voy a hablar es de la primera que acabé la acabé días antes de irme de vacaciones y es todo lo que tuvimos de Cherry Chick este es el único libro perdón que os voy a enseñar en físico pero por no romper la estética de decir unos en físico otros en digital voy a ponerme un poco para acá y aparecerán por aquí las portadas en este libro vamos a conocer a Liam y a Grace que son dos chicos que viven en Irlanda en un pueblecito pequeño y bueno pues son chicos pequeños son niños y bueno pues crean un pacto y es que van a bueno cada dos años van a encontrarse en un árbol que le llaman el árbol de las hadas el día del solsticio de verano o sea para la noche de San Juan van a encontrarse allí en el árbol de las hadas y van a firmar van a como firmar un contrato de amigos vale bueno pues tienen unas cuantas cláusulas y van a digamos como iba a decir a renovar votos no a renovar votos pero vamos algo parecido sería como reafirmar lo que tienen lo que tienen allí en el contrato vale como volver a firmar el contrato renovar el contrato vale que pasa vamos a ir conociendo bueno conociendo no porque lo conocemos desde el principio vamos a ir acompañando a Liam y a Grace durante todos los años pasarán cosas porque la vida es así la vida a veces es guay a veces no tanto y bueno pues pasan cosas cosas pasan y bueno pues vamos a ir acompañando a estos dos amigos durante toda su vida vale no quiero a ver al final esto yo no lo puedo llamar spoiler es una novela romántica vale vamos a ir acompañándolos y van a pasar muchas cosas pero no solo vamos a hablar de la relación de los dos personajes que también sino de una historia de superación por un lado de apoyo por otro de una amistad que mueve montañas va a tocar varios temas como bueno temas así un poco más sensibles podríamos decir como enfermedades mentales trastornos alimenticios no sé la verdad es que a mí Grace es un personaje que me ha gustado mucho Liam para mí ya se ha quedado por siempre jamás en mi corazón junto a Gabriel de Alice Kellen el chico que dibujaba constelaciones son ya os digo dos personajes que me encantan pero quedándonos con Liam es un personaje que evoluciona de una manera que a mí me encanta sería como si volviera a hacer ahora mismo el book tag de mitad de año podría decir que es mi crush porque es un personaje que es maravilloso de esos que quisiéramos tener todos en la vida como amigo como pareja como no sé cerca y la verdad es que es un libro que es duro porque lo es pero la verdad es que Cherry Chick escribe de lujo escribe súper bien escribe de una manera tan bonita que bueno a pesar de ser duro se pasa vale no es uno de esos libros que se te enquista dices no puedo seguir leyendo es un libro que yo he disfrutado mucho he sufrido he llorado pero he disfrutado así que es un libro de estos que sé que van a estar ahí en las mejores lecturas del año todavía es muy pronto para decir que va a estar en el top 10 pero yo creo que si no lo es va a estar rozándolo y que nada que os lo recomiendo un montón porque la verdad es que es un libro de esos que merece mucho la pena del siguiente libro que os voy a hablar es un libro que cambia de registro totalmente y es la aviadora bueno aviadora perdón de Virginia Virginia Yera creo que es la autora perdonadme pero si Virginia Yera es que no me lo ha apuntado así soy yo así que bueno aquí está apareciendo la portada es un libro que a mí me llamó muchísimo la atención ya os hablé de él en un vídeo de novedades y a mí principalmente me llamó la atención por la portada yo ya sabéis que soy presa carne de marketing y yo una portada bonita o una portada llamativa como es para mí este tipo de portadas pues ya está o sea tú sacas esa portada yo pues si no me la compro poco va a faltar vale es una historia de estas de que yo sabía que yo iba a disfrutar y es que aquí en este libro vamos a conocer a Amelia Amelia es una mujer bueno nos vamos a situar empezando por el principio en la España de los 60 finales de los 60 en plena dictadura franquista y bueno pues Amelia que es nuestra protagonista es una ama de casa de unos 36 años creo recordar más o menos y que bueno pues está casada y tiene dos hijos una adolescente de estas que están en la plena del pavo y un crío pues que ahora mismo no recuerdo la edad que tiene pero es un niño más pequeño vale bueno pues nada más empezar la historia vamos a acompañar a Amelia que se presenta a un concurso de estos que hacían en la tele de la mujer ideal como es la mujer ideal por aquel entonces pues la típica mujer que es ama de casa que sabe planchar que sabe hacer bueno cosas que bueno pues también tiene algo de culturilla porque claro al marido hay que dialogar con él tal cual total que Amelia se presenta a este concurso y Amelia gana el premio que gana es bastante sustancioso es económicamente sustancioso y bueno pues tiene varias peticiones en los que de su familia en el que invertir varias peticiones en las que invertir ese ese premio vale pues un apartamento en torremolinos muy muy de la época comprar un coche la hija le pide una moto el hijo le pide un montón de balones y no sé qué más el caso es que está muy bien ella quiere contentar a su familia pero Amelia tiene un sueño Amelia tiene un sueño que no está bien visto en la sociedad de los tiempos que corren y es que ella quiere ser aviadora quiere ser piloto quiere conducir bueno pilotar un avión que pasa por aquella época bueno pues la mujer como os digo tenía que ser ama de casa que es eso de irse a estudiar aviación o sea estamos locos a un mundo de hombres una mujer bueno pues aquí va a empezar todo el fregao no os voy a contar mucho más hasta aquí yo personalmente creo que no es spoiler porque es el principio de la novela obviamente lo de que gana el concurso pues es obvio porque si no no tiene razón de ser pero bueno que yo creo que es una historia de superación de luchar por tus sueños de no no dejarte arrastrar por la sociedad a pesar de las circunstancias porque oiga no es lo mismo la sociedad de hoy que la sociedad de pues esto en plena época franquista entonces yo es una novela ya os digo que os recomiendo mucho Amelia es un personaje que he disfrutado un montón que me ha gustado mucho su evolución ha habido momentos en los que te enfadas mucho ya no solo con Amelia sino con varios personajes también hay momentos en los que te dan ganas de reír a carcajadas momentos en los que te dan ganas de llorar de hecho alguna lagrimilla solté y si no la solté estuvo ahí aflorando y bueno pues no solo Amelia va a estar aquí hay un montón de personajes y no solo Amelia va a ser la protagonista digamos indiscutible de la historia pero no va a ser el único personaje que está dentro de la obra está su madre la suegra son brutales es un tándem maravilloso lo he disfrutado muchísimo y es un libro que yo no he leído lecciones de química pero que lo voy a hacer porque mi Cris de Avemar Books me lo regaló para mi cumple así que lo voy a leer en breve pero yo creo que es un libro que salvando las distancias tiene que tener unas vibes similares así que ahora que he leído la viadora y que he disfrutado tanto este libro que es otro de esos libros que también se va a ir a la parte de mis mejores lecturas de este año yo creo que que sí que me voy a animar pronto a leer lecciones de química pero bueno que aviadora por favor tenéis que leerlo os va a encantar como tercera historia otra historia que me leí esta me la leí durante el crucero y es que bueno una seguidora me regaló el ebook y bueno pues yo me lo descargué en un momento que tenía wifi nos fuimos de excursión eran muchas horas de autobús yo no me había llevado el libro electrónico me a culpa fallo garrafal así que empecé a leérmelo en el móvil y bueno pues es un libro que bueno se llama tenemos que hablar que no os lo he dicho de Bárbara Montes es un libro que bueno a mí me ha gustado muchísimo lo tenía también dentro de la lista de libros que quería leer es uno de esos libros que está protagonizado por mujeres y que pueden ser bueno que son historias que pueden sucedernos a cualquiera o sea son historias reales de mujeres reales historias como siempre digo que os puede pasar a vosotros a la vecina del quinto o a una conocida vuestra a otra persona que no son para nada inverosímiles y que son historias como vuelvo a repetir muy reales y a mí esas cosas me gustan mucho porque no es que me sienta identificada con ellas porque no es el caso pero no sé en cierto modo me gusta pues ver que bueno pues que tienen vidas que son reales vale no sé si me estoy explicando espero que sí el caso es que en este libro vamos a conocer a dos mujeres que son totalmente distintas más o menos rondan todas la misma edad la cuarentena mi edad más o menos tenemos a Tima Tima es la bueno iba a decir la protagonista no una de las protagonistas está casada y tiene un hijo pues eso preadolescente creo que tenía unos 12 años aproximadamente ahí me vi muy reflejada yo porque tengo un hijo en la misma edad y también pues eso tengo la misma edad etcétera etcétera pero solamente en eso el caso es que un día a Tima le viene su marido ellos tienen una relación aparentemente normal aparentemente cotidiana feliz véase normal vale pues eso viene el marido y le dice oye Tima mira amor chiqui que me quiero hacer frisky frisky con una chica una compañera de trabajo que no te voy a decir quién es Tima tampoco quiere saberlo me das permiso y Tima le dice bueno pues mira si es una vez solo y me dices cuándo pues paso paso por el aro hola en qué momento por eso ya veis ahí no me vi yo identificada porque yo iba a ser que no el caso es que llega el día de los cuernos y Tima pues como el marido se va a hacer frisky frisky con la otra pues dice pues yo me voy a cenar con una amiga o tomar una copa o no sé qué y mientras está allí con la otra amiga dice se lo está contando y dice pero sabes lo peor que me da igual o sea le daba igual que su marido estuviera haciendo frisky frisky con otra mujer por ahí y bueno pues ahí va a empezar la historia de Dima que se va intercalando con la historia de Eva vale Eva es una mujer que bueno pues vive con su gato es una mujer también ya os digo si no tiene los 40 los ronda y es una mujer que prioriza su vida profesional a su vida personal no tiene pareja no la busca y ella pues quiere ser digamos la mejor dentro de su trabajo hasta que un día sin comerlo ni beberlo catapum chimpum se cruza con un chico y ese chico va a poner su vida patas arriba de Eva mejor no os cuento nada más y ya está son dos historias os digo que se van entrelazando entre ellas bueno vamos conociendo una vamos conociendo otra y la verdad es que bueno a mí me encantaron es un libro que me leí súper rápido primero porque está escrito de una manera súper ligera vale y sencilla no por ello tenemos que decir que es mala literatura que estoy harta de decirlo porque está escrito de una manera muy ligera sencilla fácil de leer no es para nada mala literatura es un libro que como os digo se lee muy rápido porque es muy ligero es un lenguaje muy sencillo de leer y bueno pues como os digo no es nada rebuscado porque son cosas que puede pasar a cualquier persona del mundo mundial y yo lo he disfrutado un montón te lo vas leyendo por eso os digo van intercalando una historia con la otra llega a un punto que dices no sé en qué momento esto va a tener algo que ver bueno qué le pasa a Eva qué le pasa a Tima no sé al final te engancha te engancha te engancha y yo me lo ventilé me gustó muchísimo también va a irse a la lista de libros que bueno van a estar en mi top 10 o si no en mi top 10 en las mejores lecturas del 2024 porque lo he disfrutado un montón y me estoy dando cuenta de que ese tipo de historias a mí me llaman mucho como el de historias de mujeres casadas o sea ese tipo de historias me flipan así que por favor porfa please si conocéis alguna historia de ese estilo algún libro alguna novela de ese estilo déjamelo abajo en los comentarios porque me interesa mucho y ahora como veo que esto más o menos se está quedando de un buen color os voy a hablar de la última novela que he leído que lo ha acabado esta mañana y que se llama Una historia de amores de Paloma Bravo este libro también le he puesto cinco estrellas y es un libro que te hace reflexionar y por eso quizá me ha gustado tanto es un libro que es duro trata de un tema duro como es la muerte pone una historia de amores habla de muchos tipos de amores pero sobre todo se centra en la muerte en el duelo en el prepararse y es que en este libro vamos a conocer la historia de Paloma Paloma es la autora y bueno pues un día bueno ya está muy muy unida a su padre y un día le dan la triste noticia de que su padre tiene un cáncer terminal y que pues va a fallecer vale durante toda la historia vamos a ir conociendo qué pasa cómo se preparan cómo ella expresa lo que siente cómo va preparándose también ella para lo que sabe que inevitablemente va a venir cómo nos tenemos que preparar cómo hay cosas temas de los que no se hablan como por ejemplo este a mí es un tema que no me gusta para nada no me gusta para nada hablar de este tema y bueno sé que es algo inevitable pero no me gusta para nada hablar de él leer no me importa fijaos que os digo pero y pensar yo misma y tal pero intento como obviarlo vale pero es un libro que toca puntos es un libro como lo llamo yo de acupuntura sabe dónde tocar para hacerte pensar para hacerte reflexionar y a mí me ha hecho llorar a moco tendido porque es una historia tan bonita y que se habla tan poco de ella por aquí por redes sociales se promociona tan poco y creo que es tan necesario leerla es muy dolorosa porque duele pero es muy necesaria porque son temas a los que todos nos vamos a afrontar o sea a los que a todos nos vamos a afrontar en algún modo que todos vamos a afrontar o que todos nos vamos a enfrentar la ya aprende a hablar en algún momento de nuestra vida y bueno pues como va a ser solo Dios lo sabe pero uff que dura pero que bonita pero que todo gracias Esther porque Esther de Esther y Reading fue la que estuvo hablando durante el año pasado largo y tendido sobre esta historia y gracias por dármela a conocer y nada que gracias a Paloma por escribirla y yo os lo recomiendo pero avisándoos Thriller Warning que es dura y el tema pues es eso hablar de la muerte de Dios Padre así que sabiendo esto si os adentráis seguro que os gustará leerlo porque está muy bien escrita postdata está en audiolibro lo narra Eva y Santa que es la cookie de Aquí no hay quien viva de Aquí no hay quien viva de la que se avecina perdón y y lo narra maravillosamente bien así que si os animáis ahí lo tenéis también yo le he ido alternando las cosas como y maravilloso y ya está voy a hacer un pequeño spoiler de todo lo que va a venir en los próximos días en Instagram porque he leído bueno estas que os he dicho donde todo brilla de Alice Kellen he leído Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta he leído lo que Berta no sabe de Marina Díaz he leído Verity de Colin Hoover y diréis no me vas a hablar de Verity oye cuidado ojo cuidado que yo se venía a hablar de mis mejores lecturas bueno es que eso me parece que no lo he dicho bueno que yo quería hablar de las que me habían llamado mucho me habían gustado mucho Verity estoy con sentimientos encontrados aún haciendo casi un mes no dos semanas que me lo he leído o sea ojo cuidado con la historia pero bueno ya os hablaré de ella también me he leído me he leído me he leído bueno que veréis próximamente Vladimir la ganadora del premio Lumen 23 2023 y bueno y estoy a puntitico puntititísimo de acabar la chica de los tulipanes de Juana Banana así que bueno eso es lo que se avecina en las próximas semanas en Instagram así que pasaos por allí y seguidme para no perderos nada y por aquí poquita cosa más que si habéis llegado hasta aquí yo que de verdad os lo agradezco infinito esta vez me podéis poner un limón ¿por qué? porque estoy viendo una vela aquí mirad una vela que tengo maravillosa con limones y digo pues que me vais a poner un limón y que nada más que millones de gracias por haber llegado hasta aquí como os digo que espero que estéis pasando un muy buen verano y que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo un beso muy gordo cuidaos chao ay que no puedo ay Dios mío me siento tonta adiós